La selección peruana sub-20 derrotó en partido amistoso al Diestronjes de Bolivia por un apretado 4-3. Para el cuadro peruano, los goles llegaron a través de José Cotrina a los 18 del primer tiempo. Yer Artábal a los 29 de la parte inicial y Adrián Ugarriza sobre el minuto 32. Por los bolivianos, las anotaciones fueron por parte de Torres, Valverde y Arteaga el venezolano. Cuando quedaba poco para el final del partido, Fertanto Pacheco marcó el tanto de la victoria sobre el minuto 46 de la parte complementaria. Este compromiso sirve como preparación para el sudamericano de la categoría, que se realizará en el país ecuatoriano en enero próximo. En la previa, hablando con este grupo, yo dije que el fútbol se juega para ganar. Cualquier rival, cualquier partido se juega para ganar. Después hay que tener las herramientas para hacerlo. Nosotros trabajamos de una manera. Creo que el primer tiempo fue muy similar a lo que habíamos planteado hace unos tiempos. No tuvimos posesión, no tuvimos el manejo del partido. Pero bueno, también es algo que yo le repito mucho a ellos. Cuando pasa eso en un partido hay que saber solucionarlo. Por momentos lo hicimos bien, por momentos más complicados. Tuvimos opciones para ampliar el marcador. No las concretamos. Después con uno menos ya fue todo de Stronger. Un rival, como bien dice, de jerarquía y profesional ante el chico sub-20. Y la alegría del gol sobre el final que, bueno, se le dije que merecían el triunfo por el esfuerzo que habían hecho. Y el fútbol tiene eso. A veces se merece y no se obtiene y a veces se merece y se tiene. Entonces es importante el triunfo porque fortalece mucho y para corregir errores más tranquilos y con más tranquilidad. A partir de que volvimos de Uruguay y las dos giras Panamá-Uruguay pensamos que es importante jugar con equipos de mayor nivel que el nuestro para que la competencia sea intensa y los jugadores vayan creciendo en ese nivel.